Después, Lirita Carrió escribió unos tweets pidiendo disculpas. ¿Vos le aceptás las disculpas porque sabes que es suficiente, Candelaria? La verdad es que no. No es que no se las acepte. Me parece que no están formuladas de la manera correcta. Creo que no son unas verdaderas disculpas, porque cuando uno se disculpa, reconoce que se equivocó. Y ella no reconoce en ningún momento que se equivocó. Habla, la verdad es que no lo tengo ahora presente en el tweet. Mira, las estamos recordando. Ella dice las palabras... Palabras en contexto. Dice, las palabras solo pueden ser entendidas desde lo espiritual, dicen, y en el contexto en que fueron dichas. No sé a qué se refiere con lo espiritual, pero dice, en ningún momento celebré la pérdida... No, yo tampoco. No hay nada que suelen decir, gracias a Dios que se murió alguien. Imagínate que involucrar a Diego en festejar la muerte de alguien. Es horroroso. Es medio raro eso de lo espiritual. Dice, en ningún momento celebré la pérdida del ex gobernador de la Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie. Y si lo hice, mis disculpas más sinceras. Pero bueno, vos no aceptás las disculpas. No es que no las aceptó. Si son sinceras y si son verdaderas disculpas, está bien. Igualmente el daño está hecho, ¿no? La barbaridad está dicha. De todas maneras, lo que me parece es que las disculpas no se piden incondicional. No es si lastimé a alguien, pero disculpas. Si yo me siento arrepentida, me doy cuenta, como una verdadera cristiana en el caso de ella, que me equivoqué, pues entonces pido disculpas. Sin importar si lastimé o no lastimé a la gente. Porque reflexiono que mis palabras podrían haber lastimado o no, pero igual pido disculpas. Creo que un poco confuso ese tuit. Pero bueno, lo más lamentable de todo es que haya dicho la barbaridad que dijo. Que se crea que en este país esas cosas se pueden decir y después de armarse atrás, acá no ha pasado nada. No es tan fácil. Ella se refería a ciertas denuncias que hubiera hecho si tu padre estuviera vivo. ¿A qué pensás que se refiere? Supongo, se entiende así en el video que ha circulado en las redes y que todos hemos visto y de dónde se saca el audio. A mí me parece que si ella tiene denuncias que hacer, las tiene que hacer en la justicia. Que esas declaraciones de ella en el marco de ese acto político fueron una utilización cruel, espantosa y sin ningún tipo de piedad. De la referencia de la muerte de mi papá sin pensar. Ella en ningún momento pensó en los demás cuando pronunció esta palabra. Pensó solamente en el beneficio de tratar de obtener votos a través de una frase que genera impacto. De tratar de convencer a los votantes, Daría de la Imprensión. Porque la verdad, evidentemente no pensó en mí, no pensó en mi hermana, no pensó en mi abuela que tiene 99 años. No pensó en los nietos de mi papá, en mi hija Carmela, en los hijos de mi hermana. No pensó en todos los que lo quisimos y que es como meter el dedo en la llaga. Es una situación muy dolorosa. Han pasado apenas siete meses y esa señora está diciendo eso. La verdad que es inexplicable. Sí, ahí te quiero hacer una pregunta, Carolina Amoroso. Candelaria, ¿se sentaría usted a hablar con la diputada Carrió, teniendo en cuenta que expresó esto, que usted no lo toma como una disculpa sincera? Si ella quisiera acercarse, ¿usted se sentaría a hablar con ella? Sí, por supuesto, porque me parece que justamente lo que hay que hacer es ser personas piadosas, tener diálogo, recapacitar, dar marcha atrás a nuestros errores, reconocer el error. Pero para eso tiene que haber una verdadera voluntad y un arrepentimiento, no una cosa medio confusa. La verdad es que nunca he hablado con ella, excepto que me la he cruzado alguna vez en los pasillos de algún canal de televisión cuando le he acompañado a mi papá. No he tenido nunca una charla con ella porque no me ha tocado tampoco como periodista entrevistarla, yo hago economía. Pero no tendría ningún problema. Ahora sería importante saber si ella está dispuesta. Claro, si tu padre viviera, ¿qué pensás? O tu opinión, en realidad no vamos a ponernos en las opiniones de tu padre, tu opinión sobre la situación política actual en Córdoba a partir de la muerte de tu padre, a partir de que tu padre falta en ese escenario político. Yo lo que creo es que mi papá en este movimiento haría mucha falta en toda la Argentina. Creo que él, que tenía diálogo con todos los sectores y que era un hombre que podía articular el encuentro de distintos sectores, sería muy bueno en este momento en la Argentina donde vivimos en esta virilita tan espantosa en la que declaraciones como la de esta señora, diputada de la Nación, no ayudan a sanarnos, ¿no? Y creo que es un momento en el que se lo extraña mucho a nivel nacional, no solamente en Córdoba. En Córdoba, por supuesto, todos lo extrañan muchísimo, pero, digamos, políticamente está encaminado Córdoba, digamos, el espacio en que él pertenecía ha seguido trabajando, ha seguido funcionando. Lo que creo es que lo estamos extrañando más a nivel nacional porque dirigentes como él harían falta en este momento tan dramático del país. ¿Vos pensás que hace falta una unidad, o hace falta diálogo y una unión? Yo pienso que hace falta personas que pospongan su ego en función del bienestar de todo el país. Y me parece que hoy estamos viendo que hay mucho ego y poca disposición a colaborar. Muy bien. Candelaria de la Sota es la hija del fallecido exgobernador José Manuel de la Sota. Te agradecemos por este rato con nosotros, Candelaria. Muchas gracias, chicos. Hasta luego.